¡Hola chicas! El día de hoy les traigo una colección más de la marca de Guapísima, nuestra colección Dreams. Esta colección cuenta con cuatro acrílicos, chicas, y vamos a conocerlos, vamos a ver cómo es que nos quedan ya aplicados. Estos serían nuestros cuatro acrílicos, vienen enumerados, chicas, un del uno al cuatro, claro está, y aquí están nuestros cuatro acrílicos, chicas, vamos a conocernos juntas, vamos a ver qué tal nos quedan ya aplicados, ¿vale? Y comenzamos. Este sería nuestro primer acrílico de esta colección. Y ya está, aquí está. Es un acrílico como amarillito, como pastel. Vamos a aplicarlo, ahora queremos que nos quedan, chicas, acercando todo a alguien qué color nos deja este acrílico. Este acrílico es nuevo, chicas, no lo, así que no me había tocado hacer una colección con esta finalidad del acrílico. Ya al aplicarlo se deja más amarillito, vean como un color perlita, perlita, ¿ya? Como un color, un color perla, ¿verdad, mija? Listo, chicas, ¿qué tal? Nuestro primer acrílico de esta colección, ¿les gusta? Está muy, muy bonito y aquí se los dejo, chicas. Nuestro primer acrílico, ¿vale? Color como el perlito. Vamos por el acrílico número 2, tiene una tonalidad, aquí está. Ay, 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 perdón. Ay, 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 salió volando la tapa. En un color azulito, chicas. Aquí está nuestro acrílico número 2 de esta colección, ¿vale? Aquí lo vamos a poner y vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo es que nos queda este acrílico número 2. 3. Número 2, 2. Aquí es. Ay, está hermoso. Guau, está muy lindo nuestro acrílico número 2. Está muy lindo este tono número 2, chicas. Les digo, viene como en un azulito, muy sutil. Está muy este, con pastelito, la verdad, ¿vale? Aquí se los dejo y vamos por el 3. Este es el primero. Ajá, ¿verdad? Suavecito, pero en azul. Y vamos por el número 3, que vendría siendo este. Este viene... Ay, también salió volando. Salió volando. Este viene en un tono dorado, chicas, pero trae brillo y vamos a traer glitter, ¿vale? Viene con más... Está bonito y viene con más color. Ajá, y vamos a aplicarlo. Este, a aplicarlo, chicas, nos da así. Ay, qué hermoso color. El color dorado este, chicas, está hermosísimo. Les va a encantar de verdad este color oro. Está súper lindo. Aquí está. Vean nada más. Brilla mucho exactamente. Brilla, tiene un brillo bonito, un brillo súper lindo este acrílico número 3, chicas. Ok, este sería nuestro acrílico número 3 de esta colección, chicas. Lo vamos a dejar por aquí y vamos por el último acrílico de nuestra colección. Este viene con un tono pastelito. Vean, aquí se los dejo el último acrílico de esta colección. Este último acrílico, les digo bien, la tonalidad cafecita, pero viene igual. Tiene en tono pastelito. Aquí se los dejo nuestro último acrílico de esta colección, ¿vale? Aquí está. Y, bueno, pues espero que les haya encantado nuestra colección Dreams. Que este, que son cuatro acrílicos, no lo olviden, son de la marca de Guapísima. Y tampoco olviden... Pues quieran ver el canal de mi link y compañía. Ok, no lo olviden aquí, compañía de mi hija, recomendándoles y diciéndoles que muchísimas gracias por seguir nuestra página. ¿Vale? Bye bye, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!